Soy Carolina Murcia, soy de Honduras y he conseguido mi reconocimiento como estatus de refugio hace cinco años y actualmente pues se me ha concedido la nacionalidad española por el gobierno español. Las mujeres transexuales pues en Honduras no estamos reconocidas, no tenemos una ley que nos permita cambiar nuestro nombre y una ley que nos proteja de la discriminación y la transfobia. En los peores momentos siempre me decía, sabes, que iba a poder, que iba a demostrarme a mí misma que soy capaz, tú puedes, tú lo vas a lograr y demostrarte a ti misma que lo vas a alcanzar. Fue en términos de tres meses que justamente para lo del orgullo, que fue cuando pasó lo de mi amiga que la asesinaron enfrente de mí. Yo denuncié, entonces a base de la denuncia, a base de recoger toda la información, pues el sistema de policías que hay allá me dijo, tú ya no puedes estar aquí en Honduras porque corres peligro. Tienes que decirle a tu asociación que te busque otro país donde te puedan dar asilo político. Yo no desconocía el tema del asilo político, pero lo comenté en la asociación y ellos me dijeron, sí, podemos hacer la petición. Tenemos asesoría jurídica, el cual me asesoraron y me dijeron, te conviene España por el idioma y porque es un país europeo donde hay más leyes para el colectivo LGTB. Fue un viaje que nunca me lo imaginé, nunca lo planeé, nunca estuvo en mí imaginarme salir de Honduras. Es más, no sabía qué ser refugiado o qué es desplazarse. Por lo tanto, me tocó a mí y ya cuando estaba aquí, pues ya miré que tenía esa etiqueta. Yo recuerdo que cuando yo hice mi maleta, mi maleta no llegaba ni a los 23 kilos, yo creo que lo que le llené es de mucho miedo. Mucho, mucho miedo porque yo sabía qué fecha regresaba a Honduras y si no salía nada bien, pues tenía que volver a Honduras. Pero sí que me mentalicé que yo dije, o sale bien o sale bien. Y así fue. Ya no ponerme una etiqueta y decir, bueno, me voy a victimizar porque yo soy refugiada, ¿no? Sino que intentar empoderarte y decir, venga, yo tengo un estatus y es de refugio y yo voy a hacer valer mi estatus como refugio y le voy a dar como ese empoderamiento positivo. De decir, de decir a las personas que están empezando el proceso que es una lucha fuerte, dura y muy larga, pero al final lo alcanzas, lo logras y que cuando lo logres no te pongas desde el privilegio. Porque a veces los privilegios matan la lucha, ¿sabes? Sino que cuando ya estés en esa zona de privilegio intenta ayudar a los demás. El movimiento LGTB, pues también tiene un compromiso, ¿sabes? Así como tenemos derechos, también tenemos deberes y creo que uno de nuestros deberes, pues es educar a la sociedad, sensibilizar a la sociedad en respetar la vida de los demás y respetarnos mutuamente. Y qué manera para explicarlo, si es desde el feminismo comunitario que abarque todas las diferencias, ¿sabes? Para tener una sociedad más justa e inclusiva. Ahora, en la actualidad, pues Honduras ha avanzado en derechos porque ya tenemos la ley de identidad de género, pero eso no quita que todavía hay mucha violencia. Entonces, hay mucho trabajo que hacer y estamos haciendo, yendo a los policías, al cuerpo de policías, sensibilizando el tema, cómo abordar el tema, una detención o cómo abordar el tema de dirigirte a una persona trans o a una persona LGTB. A los centros de salud, cómo atiendes a una mujer trans, hablándole al gobierno, cómo hacen las mujeres trans para tener un tratamiento hormonal sin automedicarse. A los centros educativos, cómo educar al futuro, ¿sabes? A la niñez que está en el futuro, para que seamos más, tengamos esa mentalidad de inclusiva. Yo siempre doy muchos consejos para hacer menos dura la lucha y es hacer red. Hacer red de amigos, red de conocidos, mucha red de voluntariado, de asociaciones, ¿sabes? De sitios donde apoyas a otras personas y donde disfrutes la compañía de otras personas también, porque en grupo la lucha se hace menos dura. AKATI para mí fue como ese, AKATI es una asociación para personas LGTB, migrantes y no migrantes refugiados. Yo llegué y yo me sentí como en casa, me sentí mis hermanos, mis hermanas trans, mis hermanas lesbianas y mi chico, ¿sabes? Entonces te sientes como escuchado y todos estaban. Algunos ni habían empezado el proceso, otras ya estábamos más adelante y otras estaban empezando. Pero nos entendíamos y nos apoyábamos. Algunos decían, yo voy a tirar la toalla, esto no me apoyan, no me escuchan y todos. Nos abrazábamos y ¿qué le decíamos? Paciencia. Yo sé que nos cuesta, pero hay que tener paciencia y en este momento necesitamos tener paciencia. Bueno, si tuviera que hablar, que hablo mucho con la Carolina de antes. Hablo mucho y creo que la felicitara, la abrazara, porque la Carolina de antes no se creía nada, no creía tampoco ni que valía, no tenía valor, no tenía autoestima, por lo tanto la Carolina de ahora sí sabe. Entonces la abrazara y le dijera que todos son procesos, la vida es un proceso, la vida son ciclos y no siempre vas a estar en el mismo lugar. ¡Gracias!